Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con la maestra Jaira, quien es coordinadora de la edición de este libro. Un libro muy interesante, su nombre es Prevención de la Violencia y Cultura de la Paz. Un ejemplar que está a disposición ya de todas las personas que gusten leerlo y le damos la más corta y bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio y por esta invitación. Gracias. Pues nosotros aquí en este día, aquí en Multiverso, tenemos este ejemplar que les queremos presumir el tema y queremos iniciar primero que nos platique, doctora, ¿qué es la prevención de la violencia y la cultura de la paz? Bueno, anteriormente cuando escuchábamos hablar violencia, a lo mejor nos enfocábamos más a una riña, una pelea en la calle, o al esposo que golpeó a la esposa, ¿no? Pero en estos momentos tenemos ya múltiples tipos de violencia, diferentes tipos de violencia que se pueden vivir en espacios, en la escuela, en la familia, en el trabajo, en la calle. Y bueno, lamentablemente ya esta violencia ya hay, sobre todo la violencia que tiene que ver con los grupos de la delincuencia organizada, ya no es que tú salgas a la calle para que te expongan, ¿no? Ya ellos también ingresan, ¿sí? A espacios, a tu domicilio, a espacios donde no sabíamos que antes podía suceder eso, ¿no? Como ahora ingresan a una iglesia y atacan, ¿no? O andan en lugares donde hay bastante gente y por seguir a uno pues se van balas para otros lados, ¿no? El hecho de buscar esta prevención de la violencia con este libro no nada más es decir esto es la violencia, sino en este libro vamos a encontrar investigaciones que se llevan a cabo en otros estados, ¿sí? Donde ya hay resultados de estas investigaciones. Hay una de Chile donde hace esta investigación también, donde nos dice qué hacen y cómo buscan ellos prevenir la violencia desde diferentes temas. Por ejemplo, viene cómo prevenir el tema de la violencia y cómo generar una cultura de paz desde la etapa niñas. Desde la familia, desde los valores, desde la escuela, desde trabajar con los docentes, ¿sí? Viene también un apartado donde habla sobre la cultura de paz, ¿sí? Y ahí vienen, es uno de los capítulos más gorditos, donde vienen más investigaciones junto con el de género, donde nos comparten y nos narran diferentes investigadores cómo trabajan ellos la cultura de paz, cómo abordan esa cultura de paz, ¿no? Hay un artículo donde nos dice es cultura de paz o es ética, ¿no? Entonces, está muy interesante los diferentes puntos de vista, porque no nada más es un punto de vista de investigadores de Zacatecas, sino también vamos a encontrar de otros estados, ¿sí? Donde ellos nos están diciendo nosotros hacemos esto. Están, es, viene un apartado también lo que tiene que ver violencia de género desde sus diferentes tipos de violencia también en este concepto de género, igualdad, equidad, ¿sí? Y viene, también es otro de los que viene bastante amplio, ¿sí? Con diferentes artículos y ahí también nos platican investigadoras, investigadores, ¿no? Cómo han abordado la violencia de género en escuelas, en el trabajo, ¿sí? En la docencia, con alumnos, viene muy diverso, ¿no? O sea, no va enfocado a un tipo de violencia, sino va enfocado a todas esas violencias que están a nuestro alrededor, ¿no? Viene también, este, una parte donde habla de urbanismo, donde cómo desde los espacios podemos prevenir la violencia. En este caso, ¿sí sería más encaminada a la violencia urbana o a la violencia, este, que podemos encontrar de asaltos, ¿no? Más esta violencia que pudiera darse en las calles. ¿Cómo es que desde ahí se puede trabajar la prevención de la violencia? Pues muchísimas gracias, ya tiene usted ahí toda la información y, bueno, nos da muchísimo gusto de que sea una universitaria quien esté trabajando en coordinación para poder realizar este libro. Muchísimas gracias.